Son imágenes de los preparativos en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol para la celebración de Summer Play, la primera feria de ocio y juegos de agua. Tanto familias como chicos jóvenes o chicas jóvenes, la gente joven, la gente mayor, familias, todo el que quiera venir puede participar perfectamente a Summer Play porque se lo va a pasar muy bien. Eso sí, avisamos de que traigan bañador sobre todo porque va a haber muchos globos de agua y vamos a tener consigna para guardar todo lo que traigan. De esta forma, Torremolinos incorpora su oferta de ocio complementaria y en plena temporada turística dentro de las actividades previstas para el verano. Un macroevento que reunirá una oferta múltiple de juegos de agua, videojuegos, torneos, talleres y actividades de participación y disfrute familiar. Se trata de la primera feria de ocio y juegos de agua Summer Play, cita que tendrá como escenario el Palacio de Congresos y Exposiciones los días 8, 9 y 10 de agosto. Como ya habíamos trabajado a la hora de hacer Weekend Play aquí, nos gustaba mucho el sitio, la forma, la estructura, todo nos había gustado y la zona exterior que tiene el Palacio no lo tiene otra zona. El Summer Play surge de la fusión de dos eventos de referencia en la provincia, el Aqua Kai de la Asociación Kai y el Weekend Play de Eventos Vértigo, cuya primera edición se celebró el pasado mes de abril y que ahora inaugura esta versión estival. Summer Play ofertará cerca de 200 actividades al visitante que se sucederán sin descanso y simultáneamente en diferentes escenarios y espacios, tanto en la explanada exterior como en el interior del Palacio de Congresos de Torremolinos. Atracciones hinchables, juegos acuáticos, deslizadores, lucha de gladiadores, pista americana, fiesta de la espuma, conciertos, torneos, zona medieval, concursos, premios y una zona gamer de videojuegos integran parte del extenso programa. El evento tendrá un horario de 11 de la mañana a 1 de la madrugada, el viernes 8 y el sábado 9 de agosto, y de 11 de la mañana a 8 de la tarde el domingo 10 de agosto. La entrada de un día costará 3,50 y la de fin de semana completo los tres días 7 euros.